Ay muchachas, ya llevamos bastantes pepas, algo de floronadas pero las llevamos mire ve, la muñe regresa a ver como esta aquí mire, y sabe que esta haciendo? vendo videos viendo videos esta, crees que no es inteligente ya a ver, nueva técnica otra te nueva técnica mucha a mi me voy a poner yo en la cama, entonces si corro que en la cama no me da señal que oso ya somos 12 si, en el casaco que barbaridad estamos en la cama para arriba a mi es el único lugar donde me agarra señal es entre la clave señal? me agarra así en el corredor si, la hacha más si, después la voy a mi tía volada y en la casa muchachita me aquella puede botar no las pepas que barbarita recoge esa huelpi ahí va el niño con las pepas uy en el paso cae yo cuidado que es maldad cuidado se llama mi perro chileo cuidado espérame ay déjala déjala aquí una yeme cuidado tiene que darle el perrito porque no vaya chiquita la voy recusando y no las haza bien recusando jaja jaja voy a que quedan bien atadas pero que hace Don Pei? ya está peoreando Don Pei no costado de ese trompón estaba para hacer un masito a la chiquita ay no para que para que quiebre las pepas así como las calquericias de la nermita para que masaje si, pero nuestro le quita hijo ah, bien quita de mi cari yo creo que hubo una que creo que ya pasaron de tres de de azadas uy esa risa maléfica vos no creces esta está risca jaja mira la chica ya está comiendo mucha po nunca pero espera aquí que ve cuántas van güey un montón un montón pero pedacitos porque como no se pueden hacer bien mira a ver jaja 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 si se acaba rápido que barbarita mira a ver y esa cosa negra Wendy la normita jaja 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 ahí esta otra espere no me espere que esto le encuentra ah men aquí esta si pero van buenas aquí crema lleva crema crema jaja jaja esta es la pepita mira comando las uñas de ir allá jaja como me ya metió la como me ya comando las patas que está en arena no molestes jaja jaja de la que te salvaste vos jaja hay cabal hay cabal de la chula esta va mira vos traes que traesla ah mira otra vez yo mamá que gaseosa no le hicieron caso cabal muchajos el agua ahí están a tope una parte esta buena una parte esta buena fíjate porque ya la vamos a tomar jaja jaja a ponerla a salvar la boca cabal ay ay esta es toda la puerta ay no esta es el pedacito que barbaridad que barbaridad mira chiqui como que fuera bichitos de aquellos de aquellos de aquellos bichitos que hacían eso cuando estaban más chiquitos va chiqui lo hacía usted de pequeña si segura nosotros íbamos a recogerlos hasta allá por la zona verde de pequeña bueno jaja como tenía unos 7, 8, 9, 10 años porque de pequeña porque de pequeña que barbaridad que barbaridad ya se volaba a mi mi papá los traía a nosotros a mi mi papá los iba a cortar ah yo al papá los iba a cortar tenías para cerca como que lleva a donde la a matar ah de aquel tiempo de los negritos ay hijo no los quiere en aquel tiempo no es donde vivía ah de mi abuela ah de mi abuela ah ahí en la casa a tuya donde mejor te echarlo ah pero no las dieron como que vamos a llegar entonces donde donde la bandera ahí donde se vino ajá ahí como dos o tres palos bonita y ahí donde nosotros mucha por dónde dejó los de esos lados para la niña yo le decía que éramos ahí hasta allá pero como dos horas ah así que allá hay bastante ah hasta allá huilapa allá cortaron los palos es que ahí no hay ningún palo hija ah no pero la palería la palería que había ahí dice mi hermano que ya los cortaron que barbaridad va esta fecha corta corta los frutados para sembrar a ver a ver a ver bueno ya tenemos como dos años tendrán a nancera sí allá por el portado le dijeron a 3 nances ay sí a las 5 a la mañana nos iba jajaja a donde? a 3 nances nos íbamos a las 5 para poder hallar bastantes nances acá pues como los llegaban a recoger y nosotros lo llevamos a recoger más a cuacolado ajá, a cuacolado recogió más osea que ellos lo botaban y ustedes lo van a recoger no como? si, es que el palo lo botaban mira yo soy tegraciado para comer a los 5 nace es que nosotros nos pelábamos allá no, pues que nosotros nos pasamos a la chirulica cuidado nosotros nosotros los empezábamos o íbamos a traer las mochiladas y se las íbamos a vender a la pizza y ella daba y entraba en la bolsita ay mi amor, le pide la gondy que le pegara ahí ajá y después nosotros mismos le comprábamos a la luna se la íbamos a vender y después del mismo piso que nos daba a ella le comprábamos es mentira es mentira miren ve así andamos nosotros va mucha ya está la lente así andamos seguramente así andábamos así es bonito los bichos iban a buena mañana a conseguir nada pues no y abancar y pues iban tarde así andábamos nosotros antes antes digo yo así hubiéramos andado nosotros mira ahora mira que lindo es el mira una foto para la gente trabajadora una foto para la gente trabajadora no toma foto porque no tiene carga esta cosa mira que bonito se mira verdecito que andas ay no tuve infancia en infancia si jugate no jajaja que paso? para ponerle este un caño como collar para collar miren a ver a ver y que es? este este es cariño de pájaro pero era que a este lado ahí es muy oscuro yo creo que ve oscuro ya porque no tiene batería esto eso es ahí esta la carita y terminamos aquí yo si la veo la cámara no se ve la cámara no se ve pero mire aquí ahí ahí donde esta ajá que bonita con que carita marciano ajá una carita de dedo era libra? pura carita de pájaro grave ajá ella tiene el hoyo dos tiene como tres si y que es? que es? así es espera ya es así mira carita de pájaro un increíble que barbaridad chiqui dalas dalas no dalas ve ya acabaron pues oye agarra acaban las pepas yo ando yendo a ver repartan las pepas a ver repartan las pepas y ahí esta la pepa ve ay no mi amor no estan calientes nuestra desagerada la pepa ve muy guay muy guay vamos esas son las pepas medias destrozadas pero pepas pero un pepa a mi no hay acabo a coco dale a mamá igual a yo yo diciendo que le dieran a Coco a quien? a Coco le dieran a Coco bueno muchachos creo que hasta aqui va hasta aqui llegamos con la serie de videos si nos aventurando con un bicho en 4K si nos alcanza la bateria vamos a pasar a cortar el caco y si no nos vemos en otra serie de videos y esperemos que les gusten los videos que venimos a hacer aqui si como? si like, suscríbete y comparte también suscríbete suscríbase a nuestro canal denle like, comente activa la campanita para que le queden la notificacion que les gustaría que que les gustaría que quisiéramos jajaja que les gustaría que quisiéramos ir a donde? y a donde? y quienes? y todo un poco jajaja ay pues muchachos hay un saludito a todos un poco saluditos un poco un poco es muy Buen dia bien